Y lo anticipábamos hace instantes acerca de este accidente que ocurrió durante la siesta de este miércoles en Luján de Cuyo, a la altura aproximadamente de la Cruz Negra, una zona muy conocida, un kilómetro antes de llegar a ese símbolo que es la Cruz Negra, donde se produjo este accidente, donde de acuerdo al relato policial o en un automóvil conducido por un joven que fue el que lamentablemente pierde su brazo izquierdo, iba en el Oroch, que es ese vehículo que vemos en imágenes, cuando también una Amarok circulaba hacia el sur y un Citroën C4 hacia el norte, cuando este último, el Citroën C4, que viajaba hacia el norte, se cruzó de carril e impactó contra ambos vehículos que iban hacia el sur. Este siniestro se ocurre, como le decíamos, en esa altura de lo que es la ruta 40, a un kilómetro antes de llegar a la Cruz Negra. Además, hay tres personas que resultaron heridas por este grave accidente, que ustedes están viendo en imágenes, cómo quedaron los vehículos, fue muy fuerte el impacto, y es por eso que algunos de los heridos fueron trasladados al Hospital Central como también al Hospital Escarabelli del departamento de Tunuyán. Decíamos, fue un Citroën C4 el que se cruza de carril, termina impactando contra los otros dos vehículos y de esta manera es que ocurre esta grave amputación por parte de este joven que lamentablemente perdió su brazo izquierdo. Y recién lo anticipamos en uno de nuestros títulos que tiene que ver con el aumento a partir del 18 de julio. Estás en el 7.